Ok, estamos grabando. ¿Qué fue mi gente? Es John Acuaviva y estamos aquí conversando con un xenófobo que odia a los venezolanos. Es un colombiano que no quiere dar ni su nombre, ni su edad, ni su trabajo, ni su nada. Pero al mismo tiempo critica a todos los venezolanos por ser... Porque critica a todos los venezolanos de ser flojos, méndigos, buenos para nada, que lleguen a Colombia a no hacer más nada que desastres. Pero, pero, no quieres decir tus propias aptitudes y cualidades que tú le aportas a tu país. Porque a mi parecer, Fritz, en base a la última discusión que tuvimos y en base al hecho de que volvieras al server a empezar a lanzar insultos, me parece que probablemente duermes en el sótano de la casa de tus padres y eres un mantenido. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Para los que no te han escuchado antes, o sea, todo el planeta Tierra, Dile a las personas que escuchan, ¿por qué no te agrada la migración venezolana? ¿Cuáles son tus problemas con respecto a los venezolanos entrando a tu país? Bueno, para empezar, voy a aclarar sobre el server. Entré de nuevo al server, es cierto. Pero quienes consideran que yo fui xenófobo debido a los mensajes que envié, pueden considerarlo que no lo fui. Porque quien estuvo conmigo charlando, nada más estábamos hablando en tono cómico. Yo no estaba haciendo ninguna apología al racismo o a la xenofobia, como usted dice. Pero bueno, concentrémonos en el debate. Usted me estaba aclarando que... ¿Qué era sobre lo que me estaba aclarando? No te estaba aclarando nada. Te estaba preguntando qué opinas sobre la migración venezolana y por qué quieres tener este debate. O sea, el debate se basa en el hecho de que tú estás... Yo opiné sobre la migración venezolana en el debate anterior. Exacto, pero la gente no escuchó el debate anterior, así que estamos teniendo este debate... Porque no lo subió. Estamos teniendo este debate partiendo desde el punto en el que eres un xenófobo. Eres una persona que odia a los venezolanos, no por ninguna razón, más allá de que simplemente son venezolanos. Y un ejemplo de esto fue que la vez pasada tú dijiste... ¿Dónde están los venezolanos capacitados y profesionales? Yo jamás he visto a un venezolano montar un negocio. Yo jamás he visto a un venezolano profesional trabajando en algo decente aquí en Colombia. Eso me demuestra que no tiene nada que ver con el hecho de que existan muchos venezolanos que han llegado a Colombia efectivamente a hacer desastre. Es simplemente que no te gustan los venezolanos. Encima de eso, después me dijeron que te pusiste a decir comentarios racistas inclusive en los que decías que los venezolanos son puros negros y en Colombia aparentemente es más blanco. Mira, ya la verdad yo no estaba para ese momento, pero lo que me dijeron no sonaba nada bien. Freeze, no te dejo bien parado en absoluto. Así que te voy a dar la oportunidad... Exacto, por eso te estoy dando la oportunidad a ti que con tus palabras tú digas cuál es tu problema con los venezolanos. Vuelvo y te pregunto. ¿Cuál es mi problema con los venezolanos? Ningún problema. Ok, entonces se terminó el debate. Espero que les haya gustado esta... Bueno, es que usted se está refiriendo como si hubiera una fijación específica sobre una clase de inmigración. Ok, entonces vamos a partir de ahí. Entonces, tú tienes un problema. Por favor, dígale al recargado que está haciendo como sonidos bucales que se calle, por favor. Ok, tú tienes un problema. ¡Pero de puta! Mira, tú tienes un problema. Mira, tú tienes un problema. El recargado es un tremendo malandro, hijo de puta, racista, con mi madre, cagado. ¡Cállate la boca! Bueno, si no van a debatir, yo mejor me voy. Simplemente me voy. Yo pedí el debate con John. Fritz, escucha. Es la tercera vez que te pregunto. Dime qué problema tienes con la inmigración masiva, con los venezolanos, con la entrada de venezolanos a Colombia. Y tercera vez que tratas de hacer que yo te reformule la pregunta que a mí parecer es totalmente innecesario porque sabes exactamente qué te estoy preguntando y lo puedes responder con facilidad. Yo simplemente voy a rotar la perspectiva. Ok. ¿Qué se supone que la inmigración ve? ¿Cómo se sienten o cómo realmente están cualificados o capacitados o tienen como la superioridad moral de decirle a cualquier país latinoamericano que simplemente son superiores a la población nativa que los reciben? Ok. ¿Quién está diciendo eso? Vamos a empezar por ahí porque si vas a decir por qué tienen... Muchis, porque esa es la conducta que llegan a cualquier país. Fritz, el problema con lo que acabas de decir es que tú estás haciendo una generalización basándote en los ejemplos más repudiables y más asquerosos que tú encontraste en el Internet, como por ejemplo esa mujer que estaba en Perú y empezó a decir que los peruanos deberían estar agradecidos de que mujeres venezolanas estén saliendo con hombres peruanos porque las mujeres venezolanas son más atractivas. Es que no es así, no simplemente me estoy refiriendo a esos casos específicos de Internet. En la realidad, pues por lo menos yo puedo observar que realmente lo que se atestigó en Internet es un patrón que se repite también en la misma realidad. Ok, tú haces estudios estadísticos y de hacerlos tienes la evidencia de ello. ¿Me puedes mostrar los ejemplos? ¿Me puedes mostrar el análisis y los estudios que has realizado para poder llegar a hacer una generalización en el que digas que la mayoría de los venezolanos que van a Colombia tienen estas ideas? Bueno, voy a partir por algunos hechos. No, si me hablas de hechos, entonces espero que me muestres los ejemplos de dichos hechos. Porque la vez pasada, la vez pasada, Fritz, la vez pasada, tú me dijiste, Mira, una vez yo estaba en un supermercado y yo le dije algo a un grupo de venezolanos y casi me linchan. Bueno, eso no es un ejemplo. Yo quiero que me muestres algo, ¿ok? Antes de seguir hablando, quería hacer énfasis en que por favor posteárase la otra discusión o lo que consideras. Mira, Fritz, a mí me extraña porque tú te la das así que eres educadito. Por cierto, por cierto, por cierto. Por cierto, miren, si alguno de ustedes grabó el debate previo y lo tiene, déjenme saber el inbox para que lo podamos montar en la página. Porque la versión que yo tenía solo se escucha a la parte mía. Así que si alguno de ustedes grabó, que creo que había un admin grabando aquí, déjenme saber el inbox. Pero, Fritz, marico, o sea, estás acá hablando, estás hablando acá en tiempo real con una audiencia, lo puse en Twitter, hice un everyone, estás hablando y aún así estás pidiendo que ponga el otro debate cuando te estoy dando la oportunidad de que digas lo que tienes que decir ahora. No solo con una audiencia en vivo, sino también con la audiencia que te va a escuchar una vez que se monte. E inclusive te dije a ti que lo grabaras también, porque problemas hemos tenido aquí grabando conversaciones muchas veces. Hay debates que nunca se terminaron de postear porque simplemente no se grabó. Pero ahora te pregunto, ahora te pregunto, una vez más, te das cuenta que llevamos 10 minutos y todavía no hemos empezado el debate siquiera. Estamos perdiendo tiempo, Fritz. No, es que lo que tú haces suponer a las personas, si no le brindas la información total, es sesgado. Ya va, ya va. No estoy haciendo suponer a nadie de nadie. Yo te estoy citando. Yo te estoy citando, Fritz. Fritz, yo te hice citaciones textuales. Yo te cité textualmente lo que dijiste en el debate previo. Tú hablaste sobre una experiencia en la que tú hablaste con unos turistas, con unos inmigrantes, mejor dicho, venezolanos, en un supermercado, creo que era, y te casi te lincharon. Palabras tuyas, Fritz. Yo no estoy haciendo ninguna asunción. Yo no estoy tratando de venderle algo que no pasó a la audiencia. Tú puedes responder a ello. Porque fueron los antecedentes a que yo llegué a decir esa anécdota. La anécdota, si no me equivoco, vino. La anécdota vino de lo mismo que te acabo de pedir ahorita. La anécdota salió cuando yo te pregunté qué ejemplos, qué evidencias tienes para corroborar lo que estás diciendo. Así que te vuelvo a preguntar. Esta vez no quiero escuchar tu evidencia anecdótica. Quiero ver, quiero ver pruebas. Quiero ver el análisis y el estudio estadístico que hiciste. Te acabas de mencionar. Tú dijiste lo que yo he visto en internet y lo que yo he podido investigar. Bueno, muéstrame. Muéstrame qué has podido investigar, Fritz. ¿Ves? Hasta Max está molesto. Molestaste, Max, Fritz. Bueno, ¿ya terminaste? Adelante. Listo. Primero hablemos sobre el departamento del Norte del Santander, específicamente Cúcuta, que se ha representado... Un momento. Listo. Empecemos con el departamento del Norte de Santander, con Cúcuta, en que ha representado la mayor emigración venezolana. En este departamento se ha representado... Bueno, han aumentado los índices de criminalidad, han aumentado la indigencia, han aumentado la sobresaturación de servicios sociales como la educación, como la salud. Y están nada más apartando a los ciudadanos del Norte de Santander, específicamente en Cúcuta, que ellos son los que tienen la palabra. Es que yo no... Pásame el vínculo, por favor, Fritz. Vínculo. Pues el vínculo, pues, búscalo, corrobóralo, tienes internet. Que busque... Ah, no jodas, marico, no jodas, deja de estar... ¿Saben qué es una vaina que me saca la piedra? ¿Ustedes recuerdan a este mamagüevo Luis Seppenfeld, del carajo que trató de volverse gobernador de una vaina, no sé? Trató de lanzarse a políticos y no votó por él ni la esposa. Bueno, ese carajo Luis Seppenfeld, él hizo la misma mierda. ¿Ustedes recuerdan? El carajo vino y dijo, no, mira, yo te voy a demostrar los estudios y las estadísticas para corroborar lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó? Después, dos días después, yo le escribo por Twitter, me dejan visto y nunca más volvió y nunca más me respondió y nunca me mostró un coño. Si tú vas a citar una fuente, tienes que mostrar la fuente tú. Yo no tengo que ir a aceptar la tarea a ti, mamagüevo. Si vas a mostrar una vaina, te me la muestras aquí en vivo y directo. ¿Cómo es eso de que ve a buscarlo tú? Entonces yo te digo, Tim Fritz, no, ¿sabes qué? En realidad todos los venezolanos que van a Colombia son tremendas personas y tienen un cerro de plata y se van con un carrito lleno de dólares. Y tú me dices, ajá, pero ¿dónde está la fuente? Y yo te digo, bueno, búscala, huevón. Dios su madre. Mira, John, pero mira esta evidencia. Mira, 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 mira esa evidencia. Yo creo que voy a terminar el debate porque ya había solicitado anteriormente que no interrumpieran otras personas. Nadie está interrumpiendo. Bueno, listo, lo cierro. Ya, listo. Porque es que no se puede hablar así. Fritz, nadie te está interrumpiendo. Eso fue un randino. Si me está viendo una tercera persona, dígale que simplemente... Ok, John, John, relaja la narga. Vamos a dejarte a Fritz hablar. Fritz, mira, estoy seguro, estoy seguro que tú puedes entender que si tú citas un estudio o un reporte oficial, como el que acabas de citar, la prueba la tienes que presentar tú. No deberías decir, ve a buscarlo. Solo puedo decirte que si yo te empiezo a citar y a demostrar y enlazar cada uno de los links que tú solicitas, pues prácticamente no tendríamos debate porque todo el tiempo que invertiría hablando contigo, pues lo llevaría a cabo mostrándote las evidencias. No, claro que no, porque tú me puedes mostrar el estudio. Tú me puedes mostrar el reporte, me puedes mostrar el reporte, yo lo puedo abrir, lo puedo poner aquí en pantalla y tú puedes seguir hablando y podemos avanzar al próximo punto sabiendo que tú has puesto la fuente que estás mencionando. Así de simple. Es que simplemente no alcanza el tiempo. O sea, yo los puedo buscar y dártelos, pero es que no puedo expender mi tiempo buscando cada uno de ellos. El caso es que te los voy a dar, pero mejor discutamos. Porque para eso estoy hablando contigo. Una cosa, tienes dos opciones, ok, para que podamos seguir con esto. La primera opción es que no menciones una cita o un estudio o un reporte oficial a menos de que tengas la fuente para corroborar lo que estás diciendo. O la otra opción es que si lo vas a mencionar, pues muestres la fuente. Así que o no lo mencionas o lo mencionas y lo muestras. No voy a aceptar que menciones algo y no muestres la fuente de la que salió, porque simplemente pudieras estar diciendo lo que sea. No estoy diciendo que estés mintiendo, simplemente estoy diciendo que la única forma en la que esto puede ser justo y verificable, comprobable, es que muestres la fuente de la que estás hablando. Eso me parece justo. Bueno, bueno, voy a perder una gran parte de mi tiempo, pero está bien. Si es así. No entiendo cómo llegas a un debate sobre este tema y no tienes nada preparado, Fritz. Increíble. No, es que usted, es que estamos discutiendo o es que usted en un debate normalmente ve a las personas exponiendo sus links. ¿Quiénes son en un debate abierto? En un debate, si tú estás hablando de un reporte oficial o de una estadística, tienes que citar la fuente de la que salió. Sí, pero te estoy citando hechos. Pero tienes que citar la fuente de la que salió, porque Fritz, mira, dime algo. ¿Tú sabes que cada palabra tiene que ser avalada por una fuente? Es que cada palabra no es un reporte oficial, no es una estadística oficial. Tú puedes tener tus opiniones, tú puedes tener tus opiniones, tú puedes tener los links. Mira, espera, yo voy a comentar lo que tú me estás solicitando, pero posteriormente te envío los links, las fuentes. Ok, entonces vamos a hacerlo de esa forma para que no te compliques mucho. A mí parecer es patético que no lo tuvieras preparado, ok, para que entiendas qué pienso yo sobre que no tengas los vínculos preparados. Pero más allá de eso, pero es que en el primer debate no llegamos a nada. En el primer debate no hablamos estadísticas ni una sola vez. El primer debate fue únicamente que yo te preguntaba por qué no te gustan los venezolanos y tú me dabas una razón que venía directamente de tus emociones y tus sentimientos. Ya concluimos y cómo vamos a llevar este debate. Ok, ahora, ahora, para que entiendan, yo le voy a dar el beneficio de la duda durante la totalidad del debate y voy a asumir que todo lo que él me diga es cierto, ok. Así que en base a eso es que yo voy a plantear esta discusión. Ahora, esa es la forma más efectiva de hacerlo, porque si no yo pudiera estar dudando de algo que quizás sea cierto y que sea comprobable. Así que prefiero darte el beneficio de la duda y que después tú me muestres las citas y las fuentes y las personas más adelante puedan ir y revisarlas por su cuenta y ver si estaba diciendo la verdad o no, ok. Listo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que...? Ahora, vamos a empezar por el hecho de que tú generalizaste, generalizaste. ¿Entiendes lo que significa ser una generalización o por lo menos de qué se basa el concepto de una generalización? Se basa en que la mayoría de un grupo hace X, Y o Z. Eso es lo necesario para decir una generalización, ok. Necesitas tener un grupo mayoritario. Ahora, tú hiciste eso al decir que los venezolanos están cometiendo crímenes y están haciendo desastres, así que estás diciendo que son la mayoría de los venezolanos que lo están haciendo. Ahora, en eso es en lo que no estamos de acuerdo, porque en lo que sí estamos totalmente de acuerdo es que sí hay muchos venezolanos que han llegado no solo a Colombia, sino a todas partes del mundo a donde han ido. A hacer desastres, a irrespetar las leyes, a hacer crimen, a llevar drogas, a hacer todo tipo de cosas que son tóxicas para las poblaciones en los lugares a los que llegan. Y esos venezolanos no deberían permitir que vivan en otros países. Esos venezolanos deberían ser envueltos, regresados a Venezuela. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ahora, lo que sí me parece una muestra de la parcialidad que tienes en contra de los venezolanos es el hecho de que digas que son la mayoría. Y que las cosas que más has citado han sido cosas como creadores de contenido venezolanos que tienen grandes audiencias o videos virales de venezolanos o venezolanas que han hecho cosas repudiables. Y esas son las cosas que has citado hasta ahora. Así que yo te pregunto, desde la última vez que conversamos ahora, ¿tienes más ejemplos que puedan sustentar lo que dices? Bueno, para comenzar, pues obviamente no se puede, son una minoría, entonces una minoría se destaca por su número de individuos reducidos, en el cual se puede tener una percepción más inmediata, pues porque son más fáciles de destacarse entre la población nativa. Y lo que, pues, yo he... Repite lo que dijiste, ya no entendí. Espérate, hay un vaso de agua aquí. Dijo que un grupo minoritario puede utilizarse de representación porque hacen cosas que son distintas. No sé, me perdí. Y meta, no entiendo en qué parte le estoy dando la razón más allá del punto que es evidente y es obvio, que hay muchos venezolanos que llegan a otros países y hacen desastre, y cualquier persona que haya visto cualquiera de mis videos sobre venezolanos inmigrando a otros países sabría que este es mi punto de vista. O sea, coño, vale, no ha visto nada, amigo, entonces. Ay, chamo. Y loco, y los que piensan que este tipo es educado y de bien, pongan Freestandember en la casilla de búsqueda. Y la razón por la que me pueden ver a Recho hoy es porque la verdad es que estoy un poco obstinado de que personas de muchos países latinos estén tratando de la forma en que están tratando a venezolanos. Ha pasado un momento en el que yo antes era justamente una de las personas que le daba material a los grupos como el movimiento nacionalista de Perú o movimientos en Chile para hacer videos en contra de venezolanos, pero ahora me está molestando bastante, me está molestando bastante este tipo de actitudes como el de Freest. Ahora sí, adelante. Bueno, para comenzar voy a hablar sobre uno de los aportes que ha expresado la inmigración venezolana. Es en el caso del narcotráfico, en que muchos de los venezolanos están tomando los trabajos que le ofrecen, porque obviamente son más remunerados que otros, en el sector del narcotráfico. En este caso, pues ya se han presentado que muchos, bueno, una parte de los venezolanos se dirigen a, entran a ese mundo criminal. Entonces, para partir de eso, entonces están ayudando y contribuyendo a la misma violencia de Colombia. ¿Qué pasó, Pablo Escobar? Ahora, Fritz, una cosa. Te tengo una pregunta. Y esto es parecido a lo que discutimos la vez pasada, en la que estábamos hablando de los problemas que existían en el sector de la salud. Y ya te, ahora te pasó las fuentes, ¿listo? Ok, como dije, me puedes pasar las fuentes después de haber terminado el debate para que no perdamos la velocidad de la interacción. Pero, pero, la vez pasada estábamos hablando sobre un punto en específico que era el tema de la salud, y tú estabas hablando sobre el duro golpe que había sido el tema de la inmigración masiva en justamente este sector, y que la calidad de la salud ha disminuido bastante, porque simplemente no pueden sostener la cantidad de personas que no tienen acceso a esto. Siempre ha sido mala. Ok, ok, bueno. Pero ahora está peor. Ok, entonces sí ha disminuido, marico, coño. Ok, en fin, en fin, mira. Pero ahora es peor. Eso, ok, y otra forma de decir que ahora es peor es que ha disminuido, Fritz. Pero ok, a mi parecer, eso era responsabilidad del gobierno. Eso era responsabilidad de la entidad que debería estar encargada de permitir entrada a ciertas personas y no permitírsela a otras. Yo no puedo, y de la misma forma, yo he hablado, por ejemplo, sobre la migración masiva en Europa, y yo he dicho que es totalmente entendible, totalmente lógico, que inmigrantes africanos o del Medio Oriente busquen entrar a Europa porque la calidad de vida que van a poder tener allí, los beneficios del Estado que van a poder recibir, son una vaina tan tentadora que cualquiera lo haría. Si yo fuera un inmigrante en el medio de, si yo fuera un africano viviendo en el medio de Zimbabue, no joda, yo me iría a balsa. Yo pondría a mi familia en una balsa para llegar hasta Europa. Claro, es entendible. Así que es responsabilidad de cada país mantener el control de su frontera. No puedo comprender tu punto. Estamos hablando de la responsabilidad, estamos hablando de quién, en qué manos cae la responsabilidad de asegurarse de que la inmigración masiva no sea un problema y cae en manos del gobierno. Porque personas queriendo aprovecharse de tu país y de cualquier país que tenga una mejor calidad de vida, que países alendaños, siempre van a ver, siempre van a estar presentes. ¿Tú crees que no hay turcos que quieren entrar a Inglaterra? ¿Tú crees que no hay sirios que quieren entrar a Dubái? Esto nunca va a dejar de existir. Así que es responsabilidad de cada gobierno mantener la seguridad y soberanía de sus fronteras. Ahora tú no estás de acuerdo conmigo en ese punto. Tú le sigues echando la culpa a los venezolanos de seguir entrando. Así que ahora partimos desde el punto que acababas de mencionar, que se están uniendo al narcotráfico. Yo te vuelvo y te pregunto, ¿acaso el hecho de que sea algo tan atractivo y tan fácil de hacer, volverse un narcotraficante en Colombia, no es muestra del historial de Colombia durante décadas y de lo que todavía hoy en día es un país que le rinde culto al narcotráfico? Un país que todavía hoy en día le rinde culto a sicarios, a asesinos, a personas como Popeye. Tú tanto que hablas de personajes como la divasa. Bueno, dime sobre el Popeye. Dime si Popeye no es una representación de un cáncer social en Colombia. ¿Qué es el que se idolatra a un personaje como este? Bueno, primero él debería estar muerto porque el sufrimiento que él ha constituido para el país es demasiado grande. Y yo no sé por qué nadie le ha dado la casualidad de ponerle fin a este individuo. Popeye es un ser despreciable que toda la comunidad colombiana, tiene más que todos los que han sido víctimas de la violencia, de esta mente criminal macabra que asegura que ha matado aproximadamente 300 personas. ¿Qué puedo decir? Pues simplemente él hace lo que se le da la gana. Él no representa, pues sí representa a Colombia porque hace parte de la cultura que yo critico, pero simplemente él es un individuo aparte, se comporta mal, listo, nada más. Entonces Popeye, temiendo la cantidad de seguidores colombianos que él tiene, no es representación de ningún mal colombiano, pero personajes como la divasa sí son... Sí, es representación. Ok, entonces no digas que él no representa a nadie más que Popeye, pero que la divasa sí representa a los venezolanos en general. Yo repudio. Yo siempre he dicho que... Exacto, dijiste eso y después lo cambiaste, Fritz. Dijiste eso y dos segundos después dijiste, pero él no representa a nadie. No, yo dije que él lo representa, pero este es ser repudiable. Es que hay que separar primero los comportamientos individuales que colectivos. Obviamente él representa una parte de Colombia y yo no lo estoy negando. Y él es una imagen que se representa al exterior de forma negativa, como a sí mismo son las narconovelas. Yo lo sé. Ok, entonces podemos estar de acuerdo en que es lo mismo que la divasa para Venezuela, pero mucho peor porque la divasa no ha matado a nadie. Pero en el tema de representación... Yo no sé quién es la divasa. Ok, bueno, según lo que me contaron de lo que estabas diciendo la vez pasada, y por eso es tan bueno que podamos tener esta conversación otra vez, tú estabas hablando de youtubers y creadores de contenido venezolanos que hacían contenido que te parecía... Yo solo vi un video y nada más. O sea, videos virales. O sea, es que abandonen la red. Ok, ok, exacto. Pero te das cuenta de que tú en tres instancias en el debate previo diste ejemplos de una persona que había hecho un video viral y lo utilizaste para decir esto representa la mayoría del pensar del venezolano promedio. Entonces, si esa va a ser tu postura con respecto a esos videos virales, tiene que ser también tu postura con respecto a Popeye. Es que sí, Popeye es una representación colombiana, yo no lo niego. Ok, perfecto. O sea, es que, mira, en Colombia se destaca ampliamente la inmigración colombiana y obviamente es un aspecto criminal. O sea, la inmigración colombiana siempre se va a ver con ojos criminales y está bien que se lo vean con ojos criminales. Porque, o si no, ¿cómo van a suponer cuáles son las personas que están cometiendo el crimen? Si se descarta a los colombianos sabiendo que es un país violento, entonces obviamente pues van a, es como suceden con los musulmanes. O sea, los musulmanes obviamente están inscritos en una violencia que uno ya sabiendo de qué país viene, probablemente van a cometer un acto criminal, un atentado. O sea, en ese punto sí está bien. Tampoco estoy de acuerdo con eso, Fritz. Entonces. Mira, o sea, yo he sido una persona de las pocas en Latinoamérica que han hablado muchas veces sobre el Islam viviendo en un país como Inglaterra. Yo he tenido instancias en las que la policía me ha tocado la puerta por hacer tweets en contra del Islam. Así que yo no soy un apologista, yo no soy una persona que no cree que el Islam representa un peligro, no soy una persona que no sepa de este tema. Pero al mismo tiempo, el que tú digas que es probable que un musulmán vaya a cometer un acto violento, me parece que estadísticamente hablando es falso, me parece que objetivamente hablando es falso, me parece que es falso. Si ese fuera el caso, tendríamos ataques terroristas 10 veces al día, todos los días, en todas las ciudades de Europa. Por la población musulmana que existe actualmente. Su cultura cultiva y es potencial a cometer esos atentados. Claro, pero de allí a decir que es probable que si un musulmán entra a un país, va a cometer un acto violento. Es un ambiente perfecto para que sucedan esos actos. Exacto, pero te das cuenta que tú dijiste un musulmán. Tú dijiste un musulmán. Tú dijiste un musulmán. ¿Qué? Es que los musulmanes, la cultura de los musulmanes es así. Fritz, trata de entender lo que estoy diciendo. Hay dos cosas distintas. Una es decir que tener una población musulmana grande dentro de una ciudad con una cultura distinta, lo más probable es que va a llevar a actos de violencia porque es algo verificable. Eso es válido y eso es justo decirlo. De allí a decir que si un musulmán, un musulmán, o sea, estás individualizando, no estás haciendo de esto una comunidad, no estás haciendo de esto un grupo. No, lo estoy generalizando. Estoy haciendo lo inverso. ¿Cómo estás haciendo lo inverso cuando estás diciendo que si un musulmán entra a un país, es probable que lleve a cabo un acto violento? Cualquier musulmán y cualquier musulmán lo estoy hablando globalmente. Ok, Fritz, pero en tal caso te pregunto, si eso fuera cierto, si fuera cierto que un musulmán entrando a un país probablemente vaya a cometer un acto violento, ¿no te parece que habría efectivamente 10 actos terroristas todos los días en todas las ciudades de Europa? ¿No te parece que esa sería la realidad? Si no fuera por los protocolos de seguridad de los países, sucedería. Entonces, a tu parecer, es probable que un musulmán lleve a cabo un acto violento, o sea que la mayoría de los musulmanes, porque una vez más, para hacer algo probable, tendría que ser mayoritario, así que la mayoría de la población musulmana, ok, entonces la mayoría de la población musulmana es probable que cometan un acto violento en algún punto de sus vidas. ¿Eso es lo que estás diciendo? Claro, obviamente. Ok, bueno, estamos totalmente en desacuerdo en eso, y no quiero meter una conversación que no viene al caso sobre Colombia aquí, pero bueno, vamos a avanzar. Fritz. Sí. Ok. Sigue esperando que hables. Ok, entonces, una vez más, vamos a tratar de volver a lo que a mí parecer es el punto más importante de esto, porque hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, como yo te dije la vez pasada. Estamos de acuerdo que la inmigración masiva es mala, estamos de acuerdo que un país debería tener el derecho y la soberanía para decidir a quién dejar entrar, y únicamente deberían dejar entrar a personas que puedan proveer un valor a su sociedad y a su país. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Yo soy una persona que está totalmente en contra de la inmigración descontrolada en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo. Pero, para no hablar de esas cosas, ya que estamos de acuerdo, ¿no te parece importante hablar sobre el tema de a quién le cae la responsabilidad de asegurarse de que los servicios no decaigan o empeoren, como tú dices? ¿De que la inmigración masiva no termine afectando la vida de los colombianos? ¿De que la inmigración masiva no termine incrementando los niveles delictivos? ¿De que el narcotráfico no siga creciendo? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Es responsabilidad de inmigrantes de otros países? ¿Es responsabilidad de los colombianos? ¿O es responsabilidad del gobierno? Es proporcionado entre los inmigrantes y el gobierno. Y te lo explicaré. En el caso de la inmigración, cuando uno es migrante, uno tiene que, por lo menos sabiendo que el país que le está viendo las puertas, lo mínimo que tiene que hacer es respetar las leyes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, algo que me parece muy mal de la inmigración venezolana, es que se ponen a traer niños y los utilizan como instrumentos jurisdiccionales para que le otorguen la ciudadanía o para que le faciliten los procesos migratorios. Me parece muy egoísta que una persona solo coincida a un hijo para utilizar, primero, tener un hijo en esas circunstancias y luego utilizarlo como un instrumento. Entonces, partiendo por ahí. Entonces, el inmigrante tiene que siempre, dentro de sí mismo, imperar el orden y las leyes del país que lo acoge. Y segundo, voy a hablar del gobierno. El gobierno, obviamente, tiene una importancia porque es el que legisla las leyes. Pero es que el gobierno, nada más, es una marioneta de la agenda internacional. Esto que implica, si nosotros cerramos las fronteras, nos van a tildar de xenófobos y la comunidad internacional va a tener una imagen negativa sobre nosotros. ¿Eso qué significa? Que menos empresas van a invertir en Colombia, que van a haber menos tratados que favorezcan a Colombia. Y, pues, eso en tendencia es negativo para el país. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Pues, simplemente arrodillarse y decir, bueno, lo que diga la ONU, porque soy un bendito país tercermundista, que si me ve mal los progres de Europa, pues, obviamente me jodo porque ellos son los que me dan el dinero para yo, pues, apoyarme o sustentarme. ¿Sí entiendes? Ok, de ser ese el caso, entonces, ¿qué está haciendo actualmente Rodrigo Duterte? Por darte un ejemplo reciente. Es que Rodrigo Duterte ya han expresado las instituciones internacionales, más que todo ligados a los derechos humanos, que obviamente ese presidente y, asimismo, las legislaciones que está imponiendo es negativo. ¿Y qué ha pasado en Filipinas? ¿Qué? Ha bajado la tasa de crimen de violento en 74% y ha subido su popularidad, ha subido su popularidad a los niveles más altos de cualquier presidente. Exacto. Mira, yo no, espera. Espera, antes de que continúes. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo Duterte. Lo que no estoy de acuerdo es con la ONU y con los organismos internacionales. Claro, yo tampoco. Y como los organismos internacionales que dicen presión al país. Es que, ¿sabes cuál es el problema aquí? Espera, acabo. Espero que termine, por favor. Dale. Entonces, los organismos internacionales son los que presionan a Colombia a que tenga estas legislaciones, o si no, los tildan de xenófobos. Por ejemplo, si Colombia dice, bueno, le voy a poner un visado, voy a reglamentar, y ya sabe cómo los progres y el zurdaje que existe en estas instituciones, que son las mayorías, entonces, simplemente hacen al parecer lo que ellas digan. O sea, si Colombia impone unas jurisdicciones y unas legislaciones más fuertes sobre la inmigración, lo van a tildar de xenófobo. Y eso nos jode a nosotros. ¿Por qué? Porque las instituciones internacionales son de ideologías de izquierdas y progresistas. Ya. Ok, ahora mira, hay muchas cosas en las que... ¿Quién tiene feedback abierto? ¿Eres tú, Fritz? Ok, en fin. ¿Qué? Nada, había un eco ahí. Ok, mira, hay muchas cosas en las que nosotros estamos de acuerdo, pero hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo por razones distintas, ¿ok? Porque yo no me meto en esto del sionismo y los judíos y... Yo sé que mucho de eso... Yo tampoco. Ok, la vez pasada te metiste de lleno en ese tema. Es que realmente Israel, nosotros somos esclavos de Israel. Ok, exacto. Ok, a mí no me interesa meterme en ese tema en absoluto. No me importa en absoluto. Ahora, y eso no significa que no estoy plenamente al tanto del alcance que tienen muchos sionistas, que no estoy plenamente al tanto del poder y la influencia que tienen muchos judíos y de cómo están en la cima de... No, es que yo no estoy hablando de judíos. No, por favor, no citemos a los judíos. Simplemente estamos acá hablando sobre un tema en concreto que ya hemos mencionado. Exacto, Fritz, pero te das cuenta de lo difícil que es no citar a los judíos o no hablar siquiera por un segundo a los judíos cuando... Es que están metidos en toda parte, es un poquito... Ok, y mira, estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en eso. Pero, al mismo tiempo, Fritz, tú eres de la idea, muy distinta a la mía, tú eres de la idea de que nada se puede hacer debido a esto. Tú eres de la idea de que ningún país puede ser un país soberano debido a esto. Y en eso estamos totalmente en lados opuestos del charco. En eso estamos totalmente en lados opuestos de nuestro punto de vista de lo que se puede y no se puede hacer en un país. Ahora, yo también estoy totalmente en contra de la ONU. O sea, una organización que apoya a regímenes dictatoriales y al mismo tiempo tilda al gobierno... Sí, es un caso de la hipócrita. Exacto, exacto, ok. Así que estamos de acuerdo en eso, he hecho vídeos al respecto, así que estamos de acuerdo en eso también. Pero, pero, te pregunto algo, y esto es lo que no entendí la vez pasada, así que vamos a tratar de que esta vez me expliques por qué. Si tu perspectiva, tu punto de vista es uno en el que el gobierno no puede hacer nada porque tiene que avalar, tiene que doblarle la rodilla, they have to bend the knee, como dicen. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar sobre esto? Porque mira, yo hablo de este tipo de temas porque yo creo que... Es desde la perspectiva del inmigrante. Fritz, Fritz, ya va, ya va, Fritz, ya va. Un segundo, es que no estás entendiendo lo que estoy diciendo. Listo, termino, por favor. Ok, ok. Tú cierras la puerta de tu casa en la noche. Obviamente. Ok, y lo haces por qué? Porque realmente la inseguridad es pésima. Exacto. Y porque no hay ninguna cultura. Ok, entonces la esencia del ideal que te lleva a cerrar tu puerta es uno de no confiar en personas que no conoces, ¿cierto? O que conozco. Ok, pero vas a no confiar con mayor facilidad en personas que no conoces que las que sí, ¿cierto? Sí, podría ser. Ok, entonces en tal caso tienes que aplicar esa misma mentalidad al tema migratorio. Por eso es que es tan importante tener soberanía en la frontera. Porque nunca vas a tener inmigrantes que sean hegemónicamente buenos. Eso no existe de ninguna población. Yo solo solicito que nada más pues se destaque esa población minoritaria de venezolanos buenos y constituyan una fuerza de crítica hacia aquellos que no lo hacen. Por ejemplo, acá en Colombia solo veo los que mueven las redes sociales, los llamados youtubers, simplemente ponen en cualquier nación. Bueno, exactamente ahora ya como Colombia ya pasó de moda, entonces ya nada más se ponen a hablar de Argentina, de Uruguay, países australes. Entonces comienzan a decir cómo inmigrará a este país, cómo inmigrará al otro, qué servicios sociales dan, qué subvenciones dan, qué servicios gratuitos. Entonces uno dice, pero es que vienes a desangrar el país o qué realmente? Un poco más de respeto. Ok. O sea, hay que hacer crítica a aquellos que simplemente vienen a hacer apología al robo, apología al parásito, al pensamiento parásito del inmigrante. Ok. Ahora, una vez más, el hecho, Fritz, mira, déjame darte un consejo y lo puedes tomar o dejar, no me importa, pero te lo doy igual. Cuando tú dices cosas como la ideología, exacto, el pensamiento, bueno, ya se me adelantó, el pensamiento parásito del inmigrante. Cuando dices cosas como esas, te ganas el odio de la mayoría de las personas que te escuchan sin importar si sean venezolanos o no. Porque decir algo como eso es asqueroso, Fritz, porque el día de mañana tú pudieras decidir que ya no quieres tener que lidiar con Popeye en Colombia, y te quieres ir a Europa y vas a ser un inmigrante colombiano en Europa. O sea, en el sentido de que es que uno tiene que tener pertenencia por su país. O sea, pero qué tiene eso que ver con los inmigrantes en general? Si el día de mañana tú pudieras ser uno. Yo como inmigrante, yo simplemente si voy a ser inmigrante, como expliqué la vez pasada, es a profesionalizarme y a regresarme inmediatamente a mi país. Es que yo no busco, yo no vivo con ese pensamiento complejado de Alemania me va a dar mejores oportunidades, Estados Unidos me va a dar mejores oportunidades. No, uno tiene que, como yo digo, uno tiene el que se da las oportunidades es uno. O sea, el país en que se vive, si no hay oportunidades, luche nada más. Ahora, totalmente cierto eso que acabas de decir, pero lo que lo que no entiendo de tu mentalidad, de tu personalidad, es que eres una persona que eres un conservador en el sentido de que quieres preservar lo que tiene Colombia actualmente. Al mismo tiempo criticas fuertemente a Colombia. Al mismo tiempo estás en contra de la idea de que un gobierno distinto pueda llevar a un cambio real. Al mismo tiempo estás en contra de la idea de mudarte a otro país. O sea, Fritz, no entiendo, no entiendo cuál es tu propósito existencial. No entiendo qué es lo que quieres hacer. Es que es complejo. Muy complejo. Es prácticamente como decirles, es que como me han dicho, yo también me he expresado con las personas y me han dicho lo mismo. Me han dicho, pero es imposible compatibilizar. Pero pues hablando en lo que me refiere, pues son ideas que uno, si uno se aporta a sí mismo, obviamente las puede cumplir. No hay ningún problema, nada más es trabajarlas. Ok, pero te das cuenta de que si tú le dices a un venezolano, y esto también era cierto no hasta hace poco, no hasta hace mucho en Colombia, Fritz. Y todavía lo es en ciertas partes de Colombia. Pero si tú le dices a un venezolano, mira, simplemente échale bolas, haz lo tuyo, echa pa'lante. Estás ignorando que la realidad del país es una que no se puede ignorar. Pero la realidad del país siendo que tú puedes salir a la tienda de la esquina a comprarte una Coca-Cola y no puedes volver a tu casa más nunca, con mucha facilidad. Tú puedes montarte en tu carro a llevar a tu chica al cine y te pueden secuestrar en plena avenida. Esa es la realidad del país que no se puede... No, no, Fritz, así no es la vida, Fritz, me disculparás, así no es la vida, eso no es vida, eso es un estado de supervivencia que ningún humano debería tener que experimentar, Fritz. Pero ok, más allá de eso. Vamos a volver al punto, que es el que me parece más interesante de todo lo que has dicho, y es el tema de... D, si tú crees que un gobierno no va a cambiar nada porque siempre van a estar haciendo lo que les dicten organizaciones como la ONU y lo que les dicta la agenda globalista y sionista, si tú crees que esa es la realidad, entonces dime algo, desde el punto de vista del venezolano que llega a Colombia a ser desastre, que me parece una vez más, es un porcentaje minoritario de los que llegan a Colombia, pero de ese venezolano que tanto en Venezuela como en Colombia como en cualquier otro país del mundo es un parásito y una paraya para el país en el que esté, ¿cómo vas a evitar que esa clase de personas siga entrando a Colombia? ¿Cómo vas a evitar que a medida que Colombia se vuelva un país mejor, porque estoy seguro que estás al tanto que a lo largo de los últimos 10-15 años Colombia ha estado mejorando exponencialmente en el ámbito económico y en el ámbito de seguridad también, en gran parte debido a la labor de Uribe, que yo sé que tú estás totalmente en contra de él también, pero... Nuestro día... Bueno... Ok, adelante. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues nada, obviamente, pero yo lo que me refiero y este es el centro del debate, es que cada persona que me escuche, cada aquella persona que es inmigrante, que ya está residida en un país extranjero, por favor, no se venga con esa idea de sangrar el país, o sea, y de llevar consigo aquella cultura indeseable. O sea, por favor, retiren todo lo negativo de Venezuela y diríjanse con un ámbito nuevo, con perspectivas nuevas de emprendimiento y aléjense de todo lo que odian, porque lo que odian de Venezuela, precisamente, no lo vayan a traer al otro país, porque si no, lo convierten igual. Totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste, Fritz. Entonces, es lo que estoy diciendo. Fritz, el problema es que esto no tiene nada que ver con lo que dijiste la vez pasada. Este es un mensaje conciliador, este es un mensaje digno de un aspirante a político. Mientras que la vez pasada dijiste, no, los venezolanos no me gustan y eso es todo. Y yo nunca he visto a uno profesional y yo nunca he visto a uno que monte un negocio. Y por cierto, te traje una cita que dice que los empresarios... Un debate concreto porque realmente no fueron las cosas así, tan aseveradas como lo estás haciendo. Yo te cito textualmente. Tú me dijiste, ¿dónde están los venezolanos profesionales? ¿Dónde están los negocios o las empresas que han montado venezolanos? Ahora, yo te cito un estudio sacado de Invest in Bogotá del año 2018, este año, pero el estudio abarca del 2007 al 2017 y muestra que los empresarios venezolanos están entre los que más han invertido en Colombia en los últimos 10 años. Pues claro, porque es que Colombia es prácticamente una Venezuela. O sea, tenemos los mismos climas, tenemos la... Casi tenemos las mismas... Sí, es que vivimos en el trópico. Entonces, ¿por qué no vamos a tener los mismos climas y las mismas condiciones naturales? No sé de qué estás hablando, Fred. Es que tú estás diciendo... Espera. Es que tú estás diciendo que acá invierten mucho los venezolanos. ¿Cómo no van a invertir? Sí, Colombia es como una... Es casi una Venezuela. Por eso invierten acá. No van a invertir en otro país que sea distinto a Colombia, porque obviamente tienen que nada más relacionarle con el medio que conocen. Ellos conocen a Venezuela. ¿Y qué es lo más cercano a Venezuela? Pues Colombia. Fritz, pero el problema con eso es que la vez pasada tú dijiste, y repito por tercera vez, muéstrame a los venezolanos profesionales dónde están las empresas creadas por venezolanos. Y ahora dices, no, bueno, claro que los venezolanos van a invertir en Colombia, porque somos casi... O sea... No, yo estoy diciendo... No, espera. Es que los venezolanos, los venezolanos que inmigran a Colombia, los que llegan, dicen que son emprendedores que van... O sea, que simplemente llegan y se sienten con una superioridad por ser inmigrantes. Es que yo no sé. Esa es una idea muy generalizada de VisualPolitik, que llega a creer que inmediatamente el inmigrante que llega tiene emprendimiento, una cultura distinta, un pensamiento distinto, y con eso le va a aportar al país. Entonces llegan con la idea. Yo soy inmigrante, soy alguien nuevo, traigo ideas nuevas y constituyo empresas y emprendimiento al país que llego. Eso es. Fritz, ¿alguna vez has tratado de hacer una tortilla sin huevos? No sé a qué viene ese punto. Estás tratando de hacer una tortilla, pero no tienes huevos para hacerlo. Increíble. Y la razón por la que te digo es porque lo que acabas de decir, no entiendo qué creías tú que estabas diciendo mientras que lo dijiste. Por eso no te interrumpí, porque yo quería, mira, a veces es mucho más efectivo que simplemente dejes que una persona se ahorque a sí mismo que tratar de ganarle un punto. Pero te fuiste por una tangente que no tenía absolutamente nada que ver con el punto. Y el punto es que la vez pasada tú dijiste, muéstrame los empresarios venezolanos. Ahora, yo te digo que un estudio demuestra que los venezolanos están entre los que más han invertido en Colombia. Y tú me dices, bueno, claro, es evidente. Por eso estamos hablando de inmigrantes promedio. ¿Dónde están los inmigrantes promedio que hacen eso? No, pero es que esa no fue la pregunta la vez pasada. Y es que decir, Fritz, Fritz, una cosa. Por eso estamos hablando de la inmigración promedio, no la de la inmigración cualificada. Pero eso no fue lo que tú dijiste. Ahora está en España. Eso no fue lo que dijiste, Fritz. Ahora está en Europa, ahora está en Norteamérica, pero no está en Colombia. Fritz, eso no fue lo que dijiste. Déjame acabar, por favor. La inmigración venezolana cualificada se fue antes de que Chávez tomara el poder. La inmigración mediamente cualificada se fue antes de que Maduro tomara el poder. Y la inmigración pésima, que es la que estamos lidiando nosotros, son la después de Maduro, post Maduro. O sea, prácticamente los chavistas que están tan jodidos que simplemente dicen, yo me largo. Porque esto ya está destruido. Fritz, pero es que eso lo conversamos la vez pasada. El hecho de que actualmente exista una población de, como tú los pudieras llamar... Por eso, la inmigración... Oye, ya va. El hecho de que existe una población de, como tú los pudieras llamar, indeseados actualmente entrando a Colombia, es simplemente porque esas son las personas de clase baja que no pueden costear ir a otros países y que no tienen los papeles para hacerlo. Así que vuelvo al punto central. Es responsabilidad de tu gobierno, Fritz. Es responsabilidad de tu gobierno. No es responsabilidad de la cultura de su país, de la cultura socialista que ha imperado desde Chávez y ahora es de Maduro. Fritz, Fritz, te voy a explicar algo para ver si puedes verlo desde mi punto de vista. Porque estoy seguro que eres una persona lo suficientemente razonable como para entender lo que estoy diciendo si me escuchas. No me estás escuchando. Y por eso es que no entiendo lo que estoy diciendo. Ok, escucha con claridad lo que estoy diciendo. Si tú tienes un país que es mejor que otros países de la zona, de la región, especialmente cuando es un país exponencialmente mejor que otro país, como lo es la situación Colombia versus Venezuela actualmente, tú siempre vas a tener a personas indeseadas que van a buscar entrar a tu país. Fritz, jamás, jamás lo vas a cambiar. ¿Por qué? Pues porque resulta, Fritz, que todos los países del planeta Tierra tienen poblaciones indeseadas. Y esas poblaciones indeseadas, cuando llega a un punto en el que ya no pueden sobrevivir en un país, buscan ir a otro y van a buscar a ir al que les sea más cercano. Eso nunca lo vas a poder evitar. Así que, de la misma forma que nunca vas a poder evitar que alguien se meta a tu casa a robarse y dejan la puerta abierta, tienes que cerrar la puerta. Tu gobierno tiene la responsabilidad de evitar que esa población entre a tu país. Exactamente. Exactamente. Pero yo estoy diciendo que también los inmigrantes venezolanos que vienen acá tienen también... Claro, claro, exacto. Y mira, estamos de acuerdo en algo. Y ahora otro punto, ¿entendiste eso? Muy bien, ahora la otra parte es... Dentro del total de los inmigrantes venezolanos, al igual que inmigrantes de cualquier otro país tercermundista, especialmente uno que ha tenido 20 años de un régimen socialista y de un lavado cerebral, y ha tenido muchas más décadas de lavado cerebral socialista inclusive, especialmente en un país como ese, siempre van a haber grandes porcentajes, que no van a ser porcentajes de personajes que van a llevar a cabo actos delictivos. No van a ser criminales, pero van a ser personas que no van a poder aportar ningún valor real a otro país. Esa es la verdad. No van a poder aportar nada desde el punto de vista profesional. Así que van a terminar haciendo trabajos que no requieran ningún tipo de capacitación y en muchas instancias terminan quitándole trabajos a la población nativa. Esto es justamente lo que pasa en muchas partes de los Estados Unidos con inmigrantes mexicanos. Ahora, ese es un porcentaje significativo del total de inmigrantes. Y a ese porcentaje yo no creo que tú le puedas pedir nada más de lo que ellos saben y lo que ellos conocen y lo que es su cultura forjada dentro de, como te dije, un país tercermundista, un país bananero, un país con un lavado cerebral socialista. Así que no le puedes pedir a un pescado que te trepa un árbol. Ahora, ahora a la población a la que tú le deberías estar hablando es a la población a la que yo le hablo, que es una población que sí es un grupo minoritario, pero es el único que puede entender lo que personas como tú y como yo estamos diciendo. Y ese es el grupo de venezolanos inteligentes, capacitados, profesionales, serios, responsables, emprendedores y que, Fritz, créalo o no, hay un gran porcentaje a lo largo de los últimos cinco años, por lo menos, de venezolanos de esa índole que se han ido a Colombia y que siguen estando en Colombia. Pero siempre va a ser un porcentaje minoritario, así que nunca los vas a poder ver con la misma facilidad con la que ves a los otros dos grupos, tanto al grupo delictivo como al grupo mediocre que no aporta valor. Siempre va a haber la mayoría de esos dos grupos y esos van a ser los que van a tildar tu opinión y los que van a generar la parcialidad que tú actualmente tienes. Pero mi punto de vista es que yo hablo con ese grupo nicho de venezolanos que pueden entender el mensaje que les doy. Y ese grupo de venezolanos son los que llegan a otros países y crean, generan, producen, ayudan a los países a los que llegan. Son personas inteligentes, ya sea que tengan títulos universitarios o no. Una vez más, si no estuvieran aquí, si no estuvieran, Fritz, ¿cómo explicas el estudio que te acabo de mostrar? Es como, es que mira, lo que sucede es que tú estás hablando del control empresarial que tiene que tener, obviamente, sucursales e industrias en los países, pero acá no ha llegado inmigración cualificada que constituya empresas desde Colombia, como yo dije. Acá hubo una inmigración de alemanes que ellos llegaron a Colombia y crearon empresas colombianas. Entonces, estoy citando a Bavaria, a Avianca y a Alpina, y entre otros ejemplos más que tal vez me quedaría un poco extendido. ¿Quieres un ejemplo que contrarresta lo que estás diciendo? Porque entiendo lo que dices, estás hablando de que gran parte de la inversión que se muestra en ese estudio no son venezolanos del común y corriente, son venezolanos que representan a transnacionales. Eso es cierto en parte, pero, Fritz, algo que ignoraste y te demuestra que no abriste el vínculo que envié es que entre los dos ámbitos de negocios más populares está el de la lavandería y está el de la venta de productos alimenticios. Y estos productos alimenticios suelen ser de forma personal, como los carritos, como los puestos de comida. Eso demuestra y eso va en contra del concepto de que son grandes transnacionales. Pero eso lo hacen también los colombianos. Sí, pero me refiero a dentro de los venezolanos que han invertido en Colombia. Los dos grupos de trabajo más grandes son esos. Pero es que ellos no entienden porque no pagan impuestos. Ellos nada más son vendedores ambulantes. Ellos son vendedores ambulantes. Fritz, me refiero a los que sí están, los que sí tienen sus licencias de trabajo, los que sí reportan sus ganancias, los que sí pagan impuestos. Y si no estuviera pagando impuestos, no estaría representado en un gráfico de ingresos a Colombia. Fritz, Dios, usa la mente por un segundo. Es suficiente porque la mayoría no le aporta al país y antes se roba los pocos servicios sociales que tenemos. Ok, Fritz, una vez más. Desde ese punto de vista no vale la pena tener una conversación, no vale la pena seguir hablando porque no. O sea, no estás dispuesto a entender lo que estoy diciendo. Sí, estoy comprendiendo, pero es que tú me estás diciendo que hay inmigrantes venezolanos aquí en los últimos cinco años preparados. No, no hay. Los inmigrantes preparados fueron antes de que subiera Chávez y los medios fueron antes de que subiera Maduro. Fueron antes de que subieran Chávez. Fritz, escucha por un segundo. Porque quién iba a estar en un gobierno socialista impuesto por un militar que quería poner un gobierno socialista a nadie. ¿Cómo que este idiota? Fritz, ¿sabes la cantidad de gente que estaba aprovechando la situación hasta que se murió Chávez? Y debido a eso estaban haciendo una millonada. El socialismo no se puede aplicar en ningún estado. El socialismo es utópico. El socialismo es un error. Fritz, Fritz, está. Fritz, tiene. Solo con ver la caída del telón de acero y asimismo el de la Unión Soviética. Uno ya sabía que el socialismo es basura. Fritz, una cosa. Fritz, tienes el perol. Tienes el perol en Suiza y estás meando desde Bogotá. Así que déjame corregirte en un par de puntos primero. Hay muchas personas profesionales y capacitadas en muchísimos ambos distintos. Exactamente. Ya va, pero déjame terminar el punto que ese no era el punto. Estoy siquiera empezando. Hay muchos venezolanos de esa índole que permanecieron en Venezuela hasta el 2011, 2012, 2013. Y lo hicieron porque no tenían razón para irse. Porque hasta que se murió Chávez, la gran mayoría de los problemas que empezaron a aparecer y hacerse públicos e imposibles de ignorar, estaban siendo ocultos como un mago ocultando la carta que se está metiendo debajo de la manga. Eso estaba haciendo Chávez. Y Chávez lo podía hacer primero por la enorme cantidad de popularidad que tenía y segundo porque todavía tenía dinero, todavía había dinero entrando a Venezuela. Una vez que Chávez muere, todos los problemas que ya existían durante años bajo el mandato de Chávez, aparecieron como que de un día a otro. Y por eso es que parecía ser que Maduro de una semana a otra había destruido a Venezuela. Cuando la realidad es que simplemente llegó el momento en el que ya no podían ocultar los agujeros en el barco. Ahora, hay muchos venezolanos que seguían trabajando en las grandes corporaciones, en las transnacionales, en las grandes empresas que todavía tenían sede en Venezuela y estaban haciendo bastante plata y vivir en Venezuela era muy barato comparativo a otros países. Así que estaban viviendo una vida sumamente lujosa y estentosa. Y después, cuando una vez que este telón se cae y los problemas empiezan a volverse imposible de separar, sin importar cuánto dinero tengas, hay cosas que simplemente no podías evitar experimentar, empezó la inmigración masiva. La inmigración masiva fue después de la muerte de Chávez. Antes de eso sí, había venezolanos saliendo, pero la inmigración masiva, el punto de explosión, estuvo en el 2014-2015. Y este año también, obviamente, creo que vamos a superar el récord inclusive, especialmente con la situación con Colombia. Pero ese fue el punto de explosión. Ahora, el que tú digas que los profesionales altamente capacitados llegaron a Colombia antes de Chávez, es ignorar el estudio que te pasé. No llegaron, es que no llegaron. Ok, entonces peor aún, el que digas que no llegaron, es ignorar el estudio que te mostré. Si eso fuera cierto, ¿cómo explicas que los empresarios venezolanos estén entre los que más han invertido en Colombia? ¿Cómo explicarías eso? Ya te dije, porque Colombia es muy parecida a Venezuela en las circunstancias que me favorecen. Pues también la gráfica que yo no la veo, no sé si me las han anexado o... Te pasé, te pasé... Ya va, me voy a volver a poner aquí. De verdad que no puedo entender el punto de que Colombia es igual a Venezuela y eso explica cómo es que hay empresarios que invirtieron en Colombia sin haber venezolanos profesionales en Colombia. Sí somos parecidos. Yo sé, Fritz, yo lo entiendo, Fritz. Pero eso no explica cómo es que tú puedes justificar eso como razón de inversión venezolana en Colombia, más no el hecho de que existan empresarios venezolanos en Colombia. Eso no lo entiendo. Es que la inversión que ha tenido Venezuela en Colombia han sido en dos sectores primordialmente, el primario y el secundario. ¿Qué? Es eso. No es la madre. Ya va, dijiste, dijiste, han habido dos sectores, el primario y el secundario. Y yo estaba esperando como que me dijeras cuál es el primario y cuál es el secundario. Es que yo no te lo tengo que explicar, eso lo tienes que saber tú. Yo no voy a mencionar qué significa cada una de mis palabras, pues me extiendo. Yo no voy a hacer la tarea, John. Fritz, una cosa. Voy a ir terminando esto porque tengo a Max en la oscuridad. Tengo que ir a prenderle la luz a Max, que si no se arrecha. Mira. Como dije, como dije. Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo porque simplemente son cosas lógicas. Como controlar la inmigración masiva. Son cosas que todos aquí estamos de acuerdo con eso. Todos los que están escuchando esto, por lo menos aquí en vivo, en la sala. Pero al mismo tiempo, donde tú pierdes la atención de muchas personas es cuando empiezas a hacer generalizaciones que no puedes sustentar. Cuando empiezas a utilizar descalificativos innecesarios. Y por encima de todas las cosas, cuando presentas un problema sin presentar una solución. O yendo más allá, yendo más allá. Presentas un problema diciendo que no hay solución. Que la solución es que los inmigrantes decidan hacer las cosas bien. O sea, la solución es que los malandros no te roben. La solución es que los secuestradores no te secuestren. Eso no es una solución, Fritz. Me vas a disculpar. Personas malas siempre van a existir. No solo venezolanos, de todas partes del mundo. Y no es una solución esperar que ellos cambien. Es una solución implementar medidas que obliguen a que tengan que cambiar. Medidas que obliguen a que no puedan seguir haciendo desastre. Es que tienen que empezar. Ellos también tienen que incentivarlo desde ellos mismos. Pero ¿cómo un inmigrante va a incentivar una medida que vaya en contra de su interés? O sea, Fritz, por favor, estás hablando de una forma ilógica. Espera, por favor, déjame hablar. Por favor, déjame hablar que tengo que puntualizar. Es que ese es el deber. El deber moral. Lo que le instruye la cultura. Entonces, la cultura venezolana es muy negativa porque si no le instruyen valores morales... Fritz, tú me vas a hablar de cultura. Cuando ustedes son un país que idolatra a narcotraficantes y que lo hicieron durante décadas. Un país que permitió que un grupo de narcotraficantes asesinos controlara el país. Fritz, tú me vas a venir a hablar de la cultura venezolana. Y por eso le ganamos a Pablo Escobar. El Estado colombiano oprimió a Pablo Escobar. Si tanto lo aborrecemos, ¿por qué no lo convertimos en presidente? El Estado fue... Fue un problema que se constituyó y lo solucionamos. Y lo solucionamos. Pero ¿de qué coño de la madre me estás hablando? Usted me está diciendo que acá la gloriamos a la cultura narcotraficante cuando la atacamos todos los días. Fritz, si no fuera por los Estados Unidos y la intervención de los Estados Unidos, Pablo Escobar probablemente se hubiera vuelto no solo presidente, sino rey de Colombia. ¿De qué coño me estás hablando? Usted no ha visto las personas que protestaban cada día contra ese malandro. Usted no ha visto las personas que no hubieron protestado. ¡Claro! ¡Claro! Habían personas que estaban en contra. Habían personas que estaban en contra. Pero el carajo tenía una popularidad... ¡Dios santo, Fritz! ¿Te das cuenta? Fritz, Fritz. ¡Qué Pablo Escobar no tenía popularidad, tío! ¡Santísimo! ¡Claro que sí! Tenía popularidad de las personas estúpidas de Medellín. Es obvio. Las personas idiotas de Medellín y de la población antioqueña y aledaña eran quien van a gloriar a ser idiota. Fritz, te quiero dar un ejemplo de por qué pierdes tanta atención. A lo largo de la conversación, tú no aceptaste en ningún momento el que yo hiciera implicaciones de lo que yo creía era un punto de vista generalizado que sostenía la población venezolana cuando este era un punto de vista favorable a dicha población. Pero al mismo tiempo tú utilizas únicamente tu propia evidencia anecdótica para decir que la gran mayoría de los colombianos estaban en contra de Pablo Escobar y que solo era un grupito de pobres, enfermos, idiotas que lo apoyaban. A las personas que murieron, a las personas que protestaron. ¡Exacto! ¡Pero si le preguntan! ¡Coño, marico! ¡Si le preguntan! Fritz, Fritz, por favor, Fritz, por favor, Fritz, Fritz, te das cuenta de lo que estás diciendo. Eso es como que yo te diga, mira, pregúntale a un carajo que tiene un sombrero, un gorro de maga, si apoya a Trump. ¿De qué me estás hablando, Fritz? Tú eres medio huevón o huevón y medio, no entiendo. Es que si usted puede descalificar a las personas por tener pensamientos, no sé, es que usted se hace construcciones falsas. Fritz, tú me acabas de decir, pregúntale a los que lucharon en contra o murieron en contra, si estaban en contra. Eso es como que yo te diga, pregúntale a alguien que tiene una camiseta con la foto mía, si me sigue. ...un narcotraficante, porque nosotros no van a ignorar la cultura narcotraficante y nos pesa. Y cada día nos partimos el morro tratando de eliminar ese asunto. Fritz, ¿les pesa tanto que todos los regalitos que Pablo Escobar le dio a distintas comunidades colombianas fueron recibidos de brazos abiertos? Y que les pesa tanto que todavía hoy en día hay miles y miles de colombianos que le idolatran, que le prenden velas. Por eso, porque él cogió a los pobres, a los idiotas, él cogió a los pobres, a los idiotas. Exacto, ¿y qué hizo Chávez? ¿Y qué hizo Chávez, Fritz? Pero es que ustedes lo dejaron constituir. Y si no hubiera sido por los Estados Unidos, Pablo Escobar actualmente sería presidente o rey de Colombia. Los Estados Unidos tenían el deber moral con nosotros. Estados Unidos no tenían ningún deber moral. Ustedes ofrecieron un producto, ellos lo compraron, ellos lo compraron, pero ustedes lo ofrecieron. Ustedes lo ofrecieron, ustedes lo crecieron. ¿Cómo no nos van a salvar si somos lacayos de ellos? Si somos su colonia, ¿cómo nos va a salvar? ¿Cómo no nos va a salvar? Si siempre hemos sido su colonia. Si siempre hemos apoyado sus intereses, es su deber moral. El deber moral de Norteamérica es siempre hablar por Colombia porque le entregamos literalmente todo. Fritz, esto es... No creo que tenga mucho más sentido seguir la conversación. No sé ustedes qué opinan porque es algo sumamente interesante ver a una persona que dice que Colombia no puede dictar su propio rumbo por intereses globalistas de por medio, pero después dice que Estados Unidos tiene un deber moral de defender a Colombia. O sea, por favor, Fritz, por favor. Yo las opino desde Norteamérica y lo mataron, lo mató la CIA. Él dice que en Colombia no se idolatra la cultura narcotraficante y siempre veo novelas de puro narcotraficante. Por eso, novelas, novelas. O es que nosotros ponemos a decir... Yo veía mucho a Cabana gloriando a Chávez. Y cuando remetían contra Colombia, ¿qué sucede? Y cuando dejaban que... Fritz, Fritz, se voy a explicar algo. Fritz, te voy a explicar algo. Fritz, te voy a explicar algo que parecieras no entender. Chávez fue el presidente venezolano más popular de las últimas seis décadas. Fácilmente. Chávez fue una persona que tenía el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Chávez era una persona que no solo tenía apoyo... Chávez no era solo... No, porque la mayoría en aquellos tiempos eran pobres. La clase media en Venezuela era un grupo pequeño. La clase media venezolana... La clase media y la clase alta venezolana estaba conformada por menos del 40% de la población en base a las estadísticas de la... de pobreza, de índices de pobreza comparativa. Y eso fue antes de entrar Chávez al poder. ¿Por qué crees que la base de Chávez era tan grande? Porque la base de Chávez eran los pobres y había muchos pobres en Venezuela. Ahora, Chávez es una persona que nadie aquí está negando tenía una popularidad enorme, tremenda, monumental. Mientras que tú estás negando que Pablo Escobar la tenía. Esa es la diferencia. No, él sí la tenía. Él obvio la tenía, pero con el mismo sector de Chávez, los pobres. Exacto, y en Colombia también había muchos pobres en los tiempos de Escobar. Todavía hoy los hay, pero en aquellos tiempos más aún. Y acá lo van a gloriamos. Acá no van a gloriamos a Pablo Escobar. Y si venden las narconovelas, pues ¿qué podemos hacer? Son los medios de comunicación. Fritz, el problema es que tú estás hablando desde el punto de vista de tu privilegio como hombre blanco, heterosexual, padre. Mira, tú estás hablando desde el punto de vista de tu privilegio. Y no estoy siendo cómico, estás hablando desde el punto de vista de tu situación socioeconómica, de tu intelecto, de tu capacidad de compra, de tu familia, de tu cultura. Y estás ignorando el hecho de que hay muchos pobres que amaban a Pablo Escobar. Hay muchos pobres que lo veían como el gran líder que necesitaba Colombia. Y estás ignorando a esas personas porque los estás calificando como personas pobres e idiotas. Pero no puedes ignorar que típicamente las personas que eligen a un presidente son justamente esas personas. No son las personas como tú. No lo ignoro. No lo ignoro. Pero el proceso electoral de Pablo Escobar acabó. Acabó por razones externas a Colombia. No acabó porque los colombianos lo mataron. Pero es que acá, acá, acá hubo, hubo, se me olvidó la figura que trascendió a lo mataron. Creo que, se me olvidó. Lo voy a buscar. El caso es que, ese tenía de apellido. Jorge Eliezer Gaitán. No sea idiota. Jorge Eliezer Gaitán, tan estúpido. No sea idiota. Ay, su puta. Ah, perdón, creí que era John, lo siento. Ah, gracias, vale. Coño, Fritz, gracias. Es que si se meten las personas, entonces yo voy a pensar que es usted. Porque yo estoy teniendo el debate con usted, no con las personas externas. Menos mal que yo hablo como cualquier persona y no puedes distinguir mi voz de los demás. Pero es que tiene el acento venezolano. Yo tengo un acento venezolano. Bueno, mira. Pues bueno. Eso es el equivalente a decir que todos los chinos se ven igual. Que por cierto, sí se ven igual. Él era representante de la Cámara y lo sacaron. Porque le hicieron un proceso de investigación y lo sacaron. ¿Qué tiene eso que ver con Pablo Escobar? Por eso, Pablo Escobar era representante de la Cámara y él se quería posicionar como presidente, pero lo sacaron. Sí, pero después, sí, pero qué hubiera pasado. Fritz, te hago una pregunta un poco, no la tienes que responder siquiera porque ya estamos especulando. Pero, ¿qué crees tú que hubiera sido de la vida de Pablo Escobar en Colombia? De no haber intervenido de ninguna forma el gobierno americano. Es que el gobierno norteamericano nos debe... Fritz, la pregunta fue, ¿qué crees hubiera pasado? ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Qué crees que hubiera pasado? Te lo pregunto. No, pues es infinito. Porque las posibilidades son infinitas. Ok, por eso te dije que no lo tienes que responder. Pero ahora, ahora que ya hiciste claro que no lo quieres responder, yo te voy a responder. Lo más probable es que Pablo Escobar, a medida que pasara el tiempo, a medida que se fuera formando como una figura política, que es lo que estaba haciendo en los últimos años de su vida, se estaba volviendo más un político y menos... No, porque es que terminamos con su... estamos terminando con su ascenso político. Lo terminamos. Lo sacaron. ¿Cómo que lo sacaron? Entonces, ¿tú crees que por invalidar a un político en un país bananero o tercermundista como Colombia, eso significa que estás matando sus posibilidades? Bueno, en tal caso no le digas eso a Leopoldo López porque se pone a llorar. Es que lo que sucede es que cuando él ya se demostraba como una figura negativa para Colombia, él ya estaba matando, le estaba asesinando, él estaba mostrando claras evidencias que no podía ser político. ¿Usted cree que van a respaldar a un político que mata? Que mata a personas inocentes, a personas del común. Sí. Sí, pero no la mayoría. Siempre va a haber una oposición reñida. Ok. Bueno, en tal caso, ya eso sería revisionismo histórico. Ni tú ni yo estamos en capacidad de poder hacer afirmaciones en base a eso sin tener algún tipo de estadística que muestre qué tipo de niveles de popularidad o favorabilidad tenía Pablo Escobar el último año de su vida. Así que no vale la pena seguir por esa tangente. Pero ya para ir terminando esta conversación, mira, hay una cosa que me resulta interesante de toda esta discusión y es el planteamiento de hacerle entender a inmigrantes que cuando van a otros países tienen que respetar y acatar las normas y la cultura y las leyes y la forma de vida del país al que están llegando sin importar si tienen una cultura similar o no, sin importar si son países hermanos o si son países que están en lados opuestos del mundo. Tienes que respetar el país al que estás llegando y eso es algo que cualquier inmigrante debería saber antes de emigrar. No puedes buscar o generar una colonia de tu propio país en otro país porque la razón por la que tú te fuiste de tu país es una que probablemente no quieres replicar en otro país. Ahora, ahora, eso está perfectamente bien y en eso estamos de acuerdo y en eso tienes muchos amigos en cuanto a puntos de vista en este grupo y las personas que van a escuchar la conversación. Pero una vez más, Fritz, una vez más, Fritz, y te pido que ya para la próxima, si es que volvemos a tener una charla que probablemente lo vamos a hacer porque es un personaje interesante, pero si para la próxima tenemos otra conversación que recapacites y vayas ajustándote más a un lado o un punto de vista menos radical en la forma en la que te expresas porque mira, yo te doy un consejo como alguien que se solía expresar de la misma forma que lo hacías tú. Las ideas que tú tienes y el hecho de que tú creas que la forma más efectiva de hacer un cambio es justamente haciendo de estas ideas conocidas. Son ideas que tienen que ser explicadas de una forma que no busque denigrar a las personas que las escuchen. Son ideas que tienen que ser explicadas no buscando atacar a personas que en instancias no se lo van a merecer. Pero que en instancias sí se lo pudieran, pero al mismo tiempo las que no, te las estás perdiendo por atacarlos sin razón. Son ideas que deberían formarse, deberían explicarse, deberían presentarse de una forma en la que simplemente sirvan de un consejo para que un inmigrante pueda tener una vida más próspera, más productiva y más feliz en otro país. Y cuando tú lo planteas de esa forma, tú evitas el desdén y el odio que genera de una forma tan visceral el sentir que una persona de otro país te está tildando de malandro, te está tildando de inútil, te está tildando de bueno para nada. ¿Puedes entender eso? Es que cada quien toma las palabras como ellos lo deseen. O sea, si es cierto o no, pues si lo ofendo no es de mi incumbencia. Ya cada quien interpreta las palabras como quiere. Ok, entonces en tal caso, en tal caso Fritz, yo, desde mi punto de vista, eres un nihilista. Eso es lo que yo creo. Y bueno, ya partiendo del punto de vista de que yo creo y estoy casi seguro que eres un nihilista, pues no vale la pena tenerlo. Ok, bueno, todo lo que has dicho en la conversación lo demuestra. O sea, no quieres cambiar la forma en la que entregues el mensaje. El mensaje es lo único que crees que puedes hacer para generar un cambio. Y más allá de eso, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, coño, Fritz, o sea... No, yo sí, yo sí quiero hacer un cambio. Pero me estoy en ese proceso. Ok, pero eso no es lo que acabas de decir, Fritz. Acabas de decir que no te importa lo que digas y la gente como lo interprete. Y ahora dicen, no, estás en un proceso. No, usted me está diciendo que si yo estoy tomando acciones. Sí, desde mi perspectiva lo estoy haciendo. Algún día tal vez pienso, no sé, de ser una figura política o etcétera, o algo que realmente tenga incidencia. Ok, pues la vez pasada que hablamos dijiste que no estabas interesado en meterte en la política. No, yo nunca aclaré eso y por favor sube el otro debate para aclarar. Ok, ok, lo voy a... Por cierto, si alguien... Déjenme revisarlo en inbox. Bueno, nadie me ha escrito todavía para dejarme saber si lo grabaron. Pero en fin, mira. Si estás interesado en entrar a la política con mayor razón aún te digo lo que te acabo de decir. Porque de verdad que más allá de eso hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Y hay más cosas en las que estamos de acuerdo que hay cosas en las que no. Por eso es que el hecho de que este debate haya sido tan hostil es únicamente muestra de la forma en la que se plantean las ideas y la forma en la que en puntos has sido incapaz de entender lo que te estoy diciendo. Pero bueno, más allá de eso, si alguno de ustedes que está escuchando tiene alguna pregunta que probablemente Félix no quiera responder ya que sé que no te gusta hablar con más de una persona. No, sí, pero con respeto. Ok, bueno, entonces si con respeto le quieren hacer alguna pregunta, se la pueden hacer. Mira, él habla de que las palabras no importan, pero dice con respeto. No tiene sentido por las palabras. Sí, eso es interesante, ¿no? Viste que es incoherente este pana, está loco. Por favor, habla en español normal. Viste, viste. Pero de lo sin llorar, vale. No, 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 Fritz, es que es verdad, no lo había pensado desde ese punto de vista. Tú eres una persona que desde el inicio, o sea, ustedes recuerdan que el primer debate que tuvimos, literalmente en el primer minuto de la conversación, tú me dijiste, mira, yo vine aquí a hablar con Alcoaviva, yo no quiero que se meta más nadie, yo pido respeto y yo pido esto. Pero eres una persona que al mismo tiempo dice que no importa lo que digas y cómo lo digas y cómo lo interpreten las demás personas. Es que yo sí utilizo la jerga y asimismo el acento colombiano, no puedes, no me entienden, o sea, yo por lo menos manejo un acento. Fritz, Fritz, pero una cosa, entonces tú estás diciendo que utilizar una jerga colombiana te haría un falso respeto. Es que yo intento por lo menos que lo mismo sea neutro, lo mío sea neutro. Si me pongo a hablar con los modismos referentes a tu país, pues nadie me entendería. Fritz, pero ¿qué tiene que ver utilizar modismos o palabras coloquiales de tu país con respeto? Es que alguien se sintió ofendido porque le dije que hablará en español normal. Ok, ok, pero más allá, ok, sí, pero eso no era lo que yo te había preguntado. Yo te había preguntado es que cómo es que dices que te importa tanto el respeto, pero al mismo tiempo dices que no te importa cómo la gente interpreta lo que digas y que no vas a cambiar lo que dices para agradar a más nadie. No, pues si quieras, pero lo que yo intento decir es que pues eso perturba el debate. Fritz, pero lo que yo te explico es, lo que te digo es esto, mira. Yo soy una persona que yo soy un, se pudiera decir que yo soy un free speech absolutist. Ok, yo creo que la libertad de expresión debería ser absoluta porque es muy importante que la libertad de expresión abarque las cosas que a ti no te gusta que se digan. Por eso estoy abierto. Ok, ok. Pero si nos poníamos a mandarnos madrazos, no sería. Ok, ok, pero al mismo tiempo yo soy una persona que está dispuesto a tener una conversación bajo los méritos que la conversación tenga. Por ejemplo, si yo estoy teniendo una pelea de gallos con 10 personas en un server que no es mío, pues lo más probable es que mi actitud va a estar a la par de lo que yo estoy recibiendo. Mientras que si estoy teniendo una conversación con una persona sumamente razonable, con una persona que no está alzando la voz, con una persona que no está insultando, pues yo tampoco tengo necesidad de hacerlo. Pero, pero, yo no tengo problema alguno en tener que pedir respeto. Yo creo que no se tiene que pedir respeto. Yo creo que el respeto te lo ganas con la forma en la que te comportas. Y yo creo que la razón por la que yo no te respeto a ti es justamente por la forma en la que entraste al server y por la forma en la que después de haberme ido, cuando terminamos la conversación de una forma que me pareció por lo menos seria. Porque pareces que no estás informado. Cuando tuvimos el debate, ampliamente, todos los que se encuentran en el servidor, los que integran este servidor, me mandaban mensajes xenofóbicos, me mandaban mensajes acerca del narcotráfico de mi país que no son nada. Pues, bueno, a mí no me importa, pero son un poco incómodos y pues me... Entonces, yo creo que no te importaban las palabras. Muestra los mensajes. No, yo siempre quise replicarles de la misma forma, acción-reacción. A ver cómo se reaccionan. Y además yo siempre lo hacía con broma. Los que estuvieron conmigo lo sabían. Ok, entonces lo que tú dijiste es en broma, pero lo que te dijeron a ti sí es totalmente cierto. Por eso, yo también lo hicieron en broma. Tú acabas de decir que era un comentario xenofóbico, pero si es una broma, no es un comentario xenofóbico. Ok, pues a mi parecer, si me pongo en conductas ofendidas, pues digo, bueno, eso es xenofóbico, pero da igual. Existen miles que publican eso. Y pues en sí, en parte es realidad, porque acá hay un narcotráfico, acá se multiplicaron las matas de coca y sigue aumentando el narcotráfico. Pues, entonces, es como, pues, si es verdad, ¿para qué me ofenden? Ok, entonces, Fritz, podríamos en el futuro esperar, por cierto... Yo esperaba que ustedes tomarán esa postura cuando yo subí los comentarios xenófobos. Por cierto, por cierto, Fritz, una cosa. Me parece altamente curioso que tú eres una persona que pareciera tener tus opiniones, por lo menos firmes en tu mente. Quizás no sepas explicarlas bien, quizás es que no estás acostumbrado a debatir, pero por lo menos tienes tus opiniones bien establecidas en tu mente. Eres una persona que dice tener algún tipo de interés, quizás, en meterse en la política en el futuro. Pero al mismo tiempo eres una persona que está actualmente en el anonimato. No entiendo si es que... ¿Por qué necesitan conocerme? ¿Para qué necesitan conocerme? Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Para poder acabar. Si tú dices que tienes un interés en que tu mensaje sea escuchado y que pudieras tener un interés en meterte a la política, pues obviamente no lo vas a poder hacer desde el anonimato. Pero es que no lo voy a conseguir. Yo no gano política con electores venezolanos. Exacto, pero te das cuenta de que este tipo de conversaciones no solo lo van a escuchar venezolanos, porque también es una conversación en la que están defendiendo a Colombia. Entonces van a haber colombianos que van a escuchar esto. ¿Quién dice? Estamos invadiendo a Colombia, ¿no? O sea, el día que escuchen a Fritz, voten por mí. Genial. No, pero es que mira, y te digo por qué creo que eres anónimo. Creo que eres anónimo porque eso te permite decir cosas que quizás de otra forma no dirías. Porque yo creo que sí te importa lo que dices. Yo creo que sí te importa cómo la gente lo interpreta. La cosa es que tú actualmente, tú actualmente, tú actualmente, Fritz, 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 tú actualmente tienes la dicha de poder decir lo que te plazca y no tener que pensar en las repercusiones y no tener que pensar en qué pasará dentro de cinco años cuando quieras obtener un trabajo, cuando quieras volverte político y tengas un historial en el que llamaste a los inmigrantes parásitos y en el que dijiste la cantidad de cosas que has dicho tanto en este debate como en el otro. Entonces tú tienes esa dicha debido al anonimato y eso te hace un cobarde, Fritz. Así que bueno, espero que les haya gustado este debate, mi gente. Hasta la próxima. Paz. 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 Paz.